Buenos días, Carlos. Antón Simono para el equipo RTL. ¿Cómo crees que el domingo va a recibir a Kylian el Bernabéu? Porque hemos visto a lo largo de la historia del Madrid muchos grandes jugadores estar impresionados o igual intimidados por el Bernabéu. Para su primer partido, ¿tú crees que puede sufrir este peso o al contrario que le va a dar alas? Yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé, volver por primera vez a jugar en el Bernabéu con la camisa de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.